Nuevo movimiento para las chicas, vamos bailar Toda la nena sueltence, te suelten reo como ese este Llegó el cuarto, cuarto contacto, y en esta típica formamos un contrato de cuarto Todos los machos sueltence, cojan la nena despidense, que llego el cuarto, cuarto contacto Si no coges tu nena me la llevo pa' un cuarto A ella la conocen como la más suelta, cuando llega el baile rompe la discoteca Mírala, como se menea la beba, se vuelve loca al bailar, de lado a lado sin parar Mírala, como se menea la beba, se vuelve loca al bailar, super sexy y sensual Y rompe la discoteca, muñeca, rompe la discoteca Y rompe la discoteca, muñeca Y rompe la discoteca, muñeca, rompe la discoteca Y rompe la discoteca, muñeca Toda la nena sueltence, te suelten reo como ese este Llegó el cuarto, cuarto contacto, y en esta típica formamos un contrato de cuarto Todos los machos sueldense, cojan la nena, despídense Que llegó el cuarto, el cuarto contacto Si no coges tu nena me la llevo pa' un cuarto Ella tiene las chapas que parecen corazones Cuando ella me lo mueve yo no pienso en ningún don Muevelo, hasta abajo muévelo Muevelo, muévelo, hasta abajo muévelo, hasta abajo muévelo, si tiene novio déjelo, muévelo, hasta abajo muévelo, si tiene novio déjelo, déjelo. chacalea, yo se lo pido y él me lo entrega, y yo paseo en la discoteca perros, ey la gente está bellaqueando y aún así la gente está mirando ey, lo observan y está bailando, ey, la gente la tiene vacilando, y sale yo soy tu gata intomable sale con tropez de cerecita el licor de tamar, da lo que necesita un poquito con confianza, la gente siempre critica ey, la gente siempre critica como todo positivo ya sé que tú quieres que te toque toque, toque, toque Si me diálogo. Si me diálogo. Todas las palmas arriba y arriba. Mueva, mueva, mueva mi gente. Papi, dame mal. Agachate. Agachadita, 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 ya le gusta agachadita, 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 yo no baila, sí. Hey, hablando claro, tengo un problema, es que rápido me enchulo de la nena, si me hablan lindo yo me trazo sin dilema, y me las como, desayuno y me suena. Me gustan tic, pita bikini, modelitos que no quepan en la mini, hey, belly roja con pesquita que se vini, hey, morenita con recitos de Kissimmee. Baby, esto no es un flex, pero si tú quieres te cortame sobre sex, baby, llame el gentleman, yo te quito dress, sé que el DM debe tener palera y juez, si quieres hacemos un quickie le voy. Uno, dos, tres, agachadita. Quiere que le dé tígera en el cuarto del hotel, quiere que le dé, que le dé, yo le doy, yo le doy, yo le doy, doy, compadito a Star Star, quiere que le dé, que le dé, yo le doy, yo le doy, yo le doy, yo le doy, 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 doy. Hasta el piso a perre con este track, dulce corte KitKat, ese culo en zigzag, tú y yo somos un green flag, un chico chivik, chac, chica chichivik, hasta morrichi con mi biche un feedback. Ponte exótica, vamos a fornicar, me la llevo pa' lo puro, soy de agótica, en la movie sabe que ella es protagonica, una diosa pero no te ponga tóxica. Mena quiere aparecer en la TV, como queman esas luces, tócate, te caliento con mi tuba, tócate, toca así la ropa, así que tócate. Escúchate esto. Tócate exótica, chica 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 Llegó el momento del perreo. Y las mujeres lo bailan así, suavecito para abajo, para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Llegó el momento del perreo. 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 Llegó el momento del perreo.